gente lo que viene es cañiña y mono saludos a mi postre away félix hoy es domingo domingo de primarias y ha estado lloviendo toda la santa mañana voy a dar una vueltita a ver qué está pasando en la calle bueno comenzó a caer la lluvia miren para allá atrás cómo está esto aquí dormí hasta tarde porque estaba lloviendo tan fuerte y se levantó fuego todo yo estaba aquí yo me levanté ahorita estuvo haciendo unos vídeos relax una tranquilidad brutal y nada esto erica está guardada allá atrás la tengo detrás de la casa y tampoco nerviosa porque está tronando en la distancia la mayor parte de la lluvia se fue por el por allá por patilla patilla está lloviendo pero bien sabe que se movió más allá que se esperaba que entrará más o menos por el agua o pero el viento como que la empujó hacia allá y aunque llovió como dije fuertemente para aquí para el agua o temprano ya cesó un poco pero está bien oscuro como pueden ver y nada es bueno porque hace falta la lluvia se falta la lluvia es vida y aquí afuera ahora sí en el estudio como está el día pero está caliente está en 79 grados así que lo que voy a hacer es que voy a pasar por el colegio a ver qué está pasando ya van a son las 12 y 15 de la tarde y nada esto así mañana o estos días vengo y recojo toda esa piedra que ha bajado de allá arriba vengo con la tacoma está buscando la llave la tacoma ahorita y no las encontré me iba iba a venir en la tacoma hoy cuando está lloviendo y es es la que me gusta tener cuando está lloviendo porque es alta y es bueno para pasar los charcos y eso pero no voy para ningún sitio lejano así que si se pone mucha inundación pues duermo en la van yo lo hacía ya en alemania cuando yo estaba allá en donde yo vivía en europa yo en esta yo la tenía estaban allá y me estacionaba a la orilla de la carretera y echa un soñito así eso allá y aquí pues en cuestión de seguridad un poco pero hay que estar conforme y yo pues si tengo que esperar pues pero no me tiro a aventurar me bajo la lluvia bueno no bajo la lluvia hay unas inundaciones me voy a doblar por aquí aquí está la escuela este es uno de los colegios de votación el del barrio el duque y ahí están las personas al frente yo no sé a qué se pareces a él pero no estoy seguro pero voy a pasar por ahí a ver esto hay poquitas personas no hace carmelito se me va a decir que entre pero lo hay carmelito mira el número 2 ya está hablado y mira aquí con quien anda ahí de acción conocido internacionalmente como a coge chivas no el juega domino ahora bueno jugo de algo defiende de representado dignamente a la federación de dovidor de puerto rico así mismo pero bien bien lo veo no por ahí claro desde cuando no estaba adiós me dice viva méxico donde estoy yo bueno vamos por aquí vamos a seguir por aquí por aquí por aquí vamos 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 ese carmelito cruz pana de la infancia y y se postuló para algo no sé lo que es ahí está esto esto este Joe Pisa el melín le decimos nosotros le llaman Joe vamos por aquí bueno voy bajando por la recta del duque miren que oscuro está esto el voto es secreto pero yo a boté y voy a enseñarle la la papeleta este es mi papeleta bueno estoy aquí como dije esperando me llamó ana y me dice mira no vaya a dar para atrás porque tengo una cama una una motora detrás viene un tipo una motora y se estacionó exactamente detrás de mí que bien pegadito porque yo estoy en lo amarillo y él también se estacionó detrás de mí yo ni veo la motora mira y aquí yo ni la veo y él me dice no se te ocurra dar para atrás me llama ella está ahí me llamó me dijo no te ocurra para atrás que le tumba la motora tú no tienes cámara en esa guagua y dije aquí tengo cámara en la de gopro y me dice no pero que no tienes cámara en la guagua y dije no yo no tengo nada yo ni la veo la motora me dice no ves para atrás que la tumba y después le tumbas el le tumbas el puesto agarrado a mí que es el que tumba la motora nuevamente empezó la época de huracanes ayer el día primero ya estamos a dos hoy y aquí estamos cerrados porque lo que vieron fue cañiñe modo un viento bien fuerte estoy aquí con nada y esta noticia esta copita de vino y dice saludos feliz queríamos conocerte dios te bendiga a ti y familia iván marisol y radamez feliciano y aquí el hijo mío bueno bien te llegué aquí caco aquí me encuentro con radamez con marisol y con el hombre como ya ofreciado como iván y va igual que el hijo mío a un talibán y nada por ello llegaron acá y caco como le pareció los bonitos mañana y primaria que me conoce y sabe lo que juntos hemos realizado logrado por tres años y medio y lo que nos falta por continuar con mucho respeto nuevamente le solicito la oportunidad para seguir trabajando por ustedes mi pueblo como lo hemos realizado hasta el momento hasta el domingo mañana mañana el día bueno y nada pero quiere enviarle un saludito a alguien allá o acá o desea a tu familia chicago sin a mi hermano este luis alberto ya calme que son de la red y de la de leche pot y de los que toman leche de pot y el grito de la red exacta y nada y acá en puerto rico donde en puerto rico estamos en junco con los muros y tranquilo y nada pero a los borricos hasta afuera vengan a la casa y hay muchas casas por la venta y que los americanos están comprando pero no estén quejándose por ahí de ellos bueno y están pagando y están pagando en billetes así que antes que se vuelva esto bien loco no van a poder regresar a los que queremos con exacto porque hay otras personas que están dando el buen billete y si tú estás vendiendo tú no lo puedes culpar que le vendar más que te dé porque de eso se trata la vida pero nada esto echen para acá e inviertan en puerto rico porque después no quiero llanto como dice la canción estamos a retirar los últimos tiempos aquí en puerto rico y te acogimos el consejo de que cacu tiene los mejores movimientos y tranquilo mucho fiebre y nada irá y don radame que está aquí ya tiene sus 90 añitos 97 no casi da y contando dios lo bendiga y que le siga dando salud y gracias a dios que tiene una hija como ella que que siempre está pendiente de usted porque es lo que hace falta hoy en día mi mamá estuvo sobre 100 años siempre estuvo en casa y ahora pues hoy en día y usted sabe cómo es que todo el mundo pero esto dios le va a repagar lo que ustedes los dos están haciendo por el señor porque así honra a tu padre y tu madre y tus días días serán largos y nada y por eso hay que hacerlo hay que hacerlo y eso se nota que él hizo lo mismo por los padres de él porque ya tiene 97 años y está con nosotros así que pero nada esto gracias gracias por haber ya he estado ahí vida yo vine por otra razón y vía de que fue muy buena y quería conocerlo porque somos seguidores de suyo wey felix amigos traigo wey felix todo el tiempo y para que hemos mucho igual igual lo que inter quiere mucho lo rave cuídese yo lo bendiga lo pego por ahí yo me lo bendiga bien a mí pues viste pues que le tocaba era el perfecto mira y ya pues gracias gracias de nuevo gracias por el vino se le agradece fue un placer para mí conocerlo a ustedes al igual que para nada y luego la que estuvieron aquí por ahí no hay como tú cruzaste en la calle en esta tormenta además que el viento no te llevó porque tú no puedes pensar mucho y no te mojaste pudiera estar flaquita que cabe entre la cota y la verdad porque yo voy a estar de nuevo a dos días igual que a la verdad por esta nena se las trae pero nada a ver a gracias gracias por el vino que estamos aborreciéndonos de la tormenta que fuiste y votaste no votaste tuvo tas de ganas así yo voté por maripilis ave maría mira lo que trajo ave variando el pan más que para nosotros dos que es romántico de ver la tica si bien romántico y mucho vinito para ver la velita bien ahorita pero chorizo el vino con vino oye está poético mi gente como dice el dicho después de la tormenta viene la calma y miren esto gente como está esta playa de aquí en el malecón en aguabó y miren estoy aquí para la boca de de rito este que hay por aquí pero miren miren esto gente miren esto guau miren esto ahora es guáqueta está bravo el mar vamos a ver guau mira por aquí que sale la quebradita mira aquí mismo guau ese coco un día de primarias en puerto rico dicen que llena y suelva alante sobre pierre luisi y a mí que me importa eso el que se monte como quiera estamos chavos la buena noticia es que la alcaldesa en aguabó va bien adelante y va a revalidar en la primaria y yo creo que está bien porque ya ha bregado bien con aguabó no soy popular el que me conoce pero el apoyo a ella miren esto y así según está el mar están las cosas en puerto rico bravías y vaya guau que dios nos coja confesados a todos miren ese atardecer boricano después de tanta tormenta ya viene otra pero mientras tanto hay un espacio aquí que se ve claro pero llovió fuerte guau qué bien me encanta puerto rico ave maría mira esto mira eso mira mira oye cojita es el más cabezoso oye ah este es el pescador buenas tardes muchas gracias muchas gracias tenemos el resultado de la pesca lo que fue el jueves un día los mosquitos un día bastante bastante ajetreado pero pudimos ahí ahí tiramos tenemos 36 güeyes eso fue el jueves 36 tenemos 36 ya ustedes saben este tengo más en casa pueden contactar tenemos para la venta y el resto hay cositas tenemos güeyes de todos tamaños te esperamos en casa mañana excelente yare mira la nena la nena aquí mira buen provecho mi amor mira eso mira para allá mira aquel mira aquel suave ahí suave miren esto es higango mami maría oye hace un año ya que tú hiciste esto yare hace un año hace un año ya exactamente hoy un año atrás de verdad hoy yo me acuerdo esa noche ya de hoy un año y eso que no y mira pero mira para allá buen provecho a todos mira a noel a noel come a noel a noel a triple triple a triple a y lola tú también como el chiste lo que vamos a una lista pero qué bueno a la patita la matita se come y mira y como tú sabes cuál es la hembra de esto es ancho cállate cállate en él y es de este hombre aquí todo el hombre fíjate yo no sabía eso yo no sabía eso y una vez que tú lo coges tienes que chupar como aquel como aquel verdad mira diablo pero mira ya ve no lo cojas con la puta de los dedos bueno con la mano bueno voy a aprovechar a todos y tú no vas a comer tú no comes huella mira gaby la cuñada come huella pero nada y máquina y lo tuyo ah tú coges lo que sobre muy bien muy bien nos vemos pues cuídense que voy a seguir bebiendo mi primera copa de vino la copa de vino que me dieran me diste ahorita yo todavía sigo en la misma bueno mi gente corto video deja de apagar la televisión esta porque están bastante alborotosos ellos las primarias pasaron sin mucha eventualidad pero hoy estamos a 10 de junio y esta gente todavía yo creo que no saben con certeza la cantidad de votos que hay sabe es una una tristeza que nosotros nos decimos que esas repúblicas por ahí que aquello allá entonces república nos están pasando esas bananeras porque eeuu una república ustedes saben peligrosas repúblicas bananeras porque así nos referimos muchas veces a nuestros hermanos países latinoamericanos y esa gente ya el mismo día tienen todos los votos contados saben nosotros acá que tenemos que computadoras que tenemos aquello que tal y es una primaria que no fue ni tanta gente a votar sabe qué va a pasar en las elecciones y aquí también se habla de de que ahora las máquinas son anticuadas que esto y siempre un montaje que se fue la luz que las excusas son para para que las da sabe eso a mí yo no si están si las máquinas no son tan buenas pues entonces se hagan a una mano como antes y ya si antes se sabía el mismo día quien había ganado y era a mano porque más personas pero ahí mira muchas de estas personas que estaban corriendo para alguna posición no tenía su su gente no llegó o sea ni la misma gente de ellos que supuestamente van de voluntario a ayudar tampoco se presentaron que usted esperan que vaya la gente a votar además de la lluvia que había yo me quedé durmiendo aquí yo salí tarde ellos abrieron hasta tarde pero la gente aquí mucha gente va tempranito salen y ya los viejitos los viejitos dali fue tempranito y votó bueno como ya saben a nivel de del estado libre asociado de la república de puerto rico ganó esto jennifer gonzález que ella es la ella era la empleada de que el gobernador ahora entonces ahora la empleada le ganó al jefe el gobernador piel luis sin querer que estaba ahí pues debido al problema que hay aquí de la luz que llevan vamos un siglo de problemas porque lo que estaban antes tampoco eran tan sabe y ya tenían el sistema que ya se estaba cayendo viendo un contrato cogió un sistema que está por el piso y querían que ya al año estuviera yo sé que se le pagó mucho dinero para mí hay que fiscalizar todo contrato sabe que aquí tenemos ese problema que tenemos en puerto rico que no se fiscaliza nada aquí tú vienen y hacen un proyecto de envergar una carretera por ahí bien te tienen una capita así de media pulgada cobran por tres pulgadas y no viene alguien de gobierno a certificar y si viene alguien a certificar muchas veces está dudoso porque firmó no estoy diciendo que le están dando dinero por el lado favore solamente que está dudoso de por qué aprobó el proyecto cuando no tiene las especificaciones que se le pidió al contratista contratista está para hacer dinero gente yo y ellos no se venden ahí por nada ellos ellos lo que es hacer dinero y mientras más puedan hacer dinero mucho mejor y si puede hacer que el gobierno le firme el contrato como que lo hizo tiene así es la vida y desgraciadamente pues luma está cogiendo los 20 de la de los últimos 50 años pues ahora le están pasando facturas a luma porque no ha hecho el trabajo que no se hizo en 50 años no lo está haciendo en 2 o 3 o 5 cuántos años lleva pero yo estoy hasta ya de que se vaya a la luz casi todos los días te habillo a mí me afecta ahora hay que sea realista y yo vi que habían personas que de la vieja administración que quieren que fueron a fortalecer cada vez pedir al tipo este y pero yo tampoco los quiero a ellos o sea yo quiero una compañía y que sea eficiente y confiable eso lo que queremos nosotros estamos pagando la luz más cara del mundo pues yo quiero un servicio entiendo entonces si no dice a la energía renovable que eso sería una buena opción también ahora es triste que estés pagando la luz tan cara pero eso tal parece que fue la gota que colmó el vaso de sellón y para el gobernador y la gente se le fue en contra porque la Jennifer González dijo que iba a arreglarle eso de luna vamos a ver pues se montan no es tan fácil desde la grada todo el mundo tiene soluciones como los partidos independentistas estos partidos pequeños que todos todos tienen soluciones para todos porque nunca han ganado ellos pueden prometer 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 y san pero nada esto de los populares también salió un señor joven yo no me acuerdo ni el nombre de ellos yo no estoy en la de la política pero de lo que me alegre mucho fue que la abogada motorizada salió así que ella va a correr en las elecciones y Dios quiera que validen las elecciones ella es la animal lover que yo le hice la entrevista allí y yo creo que sería muy bueno que ella ganara políticas políticas en Nahuahu a nivel en Nahuahu pues la alcaldesa la incumbente revalidó por el Partido Popular en el Partido PNP el que salió fue Harry Ocasio él es una persona que lleva año 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 en esto fue yo director de obras públicas una persona que lleva muchos años la alcaldesa cuando llegó ella no estaba en el gobierno así que fue algo nuevo y yo creo que está haciendo un buen trabajo yo no soy del Partido Popular pero para mí ella está haciendo un buen trabajo con lo poquito que hay aquí no creo que un político de carrera de esos que están por ahí que llevan año a año y no hacen nada ahora de golpe tiene todas las soluciones yo no me voy con esa así que piensa pero lo importante es que salgan a votar todo el mundo tiene que salir a votar no por colores sino por acciones porque ese problema también que estemos aquí todos vamos a bajar la palma vamos a bajar la palma usted va y vota por el candidato que está haciendo algo por Puerto Rico y más importante por el que está haciendo algo por Nahuahu si ya tiene un track y no ha hecho nada que no va a hacer nada otra vez así que nada personal en contra de nadie sino hay que hay que ver lo que se está haciendo dicen para el gusto si hicieron los colores pero en la política no debe ser por colores debe ser por acciones que están haciendo que han hecho y nada esto bajé la lluvia continuó fue fuerte bastante bastante lluvia pero estuvo bueno allí en Caco estuvimos allí el viento menos tan fuerte que hubo que cerrar las puertas porque el agua se metía hasta la mitad del restaurante terminaron los muchachos allí en la comida de güeyes anual ellos habían hecho una el otro año yo había intentado comer pero es que yo no ya yo con los güeyes yo no ya no soy amigo de los güeyes mucho trabajo para comerte un pedacito de carne y y no me dorme como una can can bien grande así que todavía sigo con este catarro aquí del pecho hecha de meta para el pecho y yo me voy el sábado y yo espero que me que me recupero un poco porque es que me siento mal me siento bastante malito me estaba dando una monga pero la llovina de esos días me ha echado bastante y nada pero vamos a ir vamos seguimos para adelante seguimos para adelante afuera hacer unas cosas ahí tengo que pedir adhesivo para bregar lo del viaje para donde voy allá todo el mundo sabe yo lo dije en otro video verdad también que voy a vivir ya lo saben y y no seca la tora bueno medio seca a ver el que también estoy bien debo derme vex o algo en el pecho y lo que fue fue que no me puse vex el vex lo cura todo siempre tengo sí también tú pido bien estúpido para buscar algo aquí buscando algo aquí si tengo olfato así que no es COVID y nada pero la pasamos bien chévere y gracias a todos los que se vieron cita y en el campo en todos estos días y y nada pues que en las elecciones salgan a votar y nada no se pongan a pelear por política ni por colores que vamos a votar bien así que gente como siempre les digo suscríbase denle like a los vídeos comenten cosas positivas y buenas porque últimamente he recibido dos o tres comentarios pero bien la gente que viene odioso pero no sé por qué están revueltos algo los está matando por dentro pero yo espero que no sea yo porque yo no quiero ser como nadie ni que nadie sea como yo así que dejen dejen la estupidez y comenten algo positivo que sea constructivo para todos y nada esto ah vieron el video ayer de las rindiendo cuentas por por pacha y gracias de nuevo a cada uno de ustedes a los que todos los que comentaron esas cosas positivas y a todos los que donaron se le agradece de corazón y a los que me enviaron las cosas por correo mucha gente me está pidiendo la dirección para enviarme algunas cositas estaré enviándole es que no no te dio tiempo estaré enviando la dirección para el que quiera voy a estar dando la de puerto rico no la de florida porque en estos días voy a estar más en puerto rico yo creo que flor y cuando voy a florida si es algo que lo quiero guardar pues entonces me lo quiero traer para puerto rico y para encontrar una maleta pues entonces por eso le doy la de puerto rico así que gente dios me los bendiga a cada uno de ustedes y dios tiene el control esto va muy bien va muy bien así que desde rechito rollo me despido por ahora chao chau chau